Un fin de semana con una ocupación otorera cerca del 95% donde nos han visitado distintos tipos de turistas internacionales, nacionales y siempre el turismo interno que nos viene muy bien. Bueno, esto viene bien para las ventas minoristas. ¿Cuál es el crecimiento este fin de semana en las ventas? Bueno, en esto que se trabaja ciudad, comercio y turismo en estos fines de semana largos el incremento ha sido aproximadamente del 20% en relación a otros fines de semana largos donde la mayor influencia ha tenido el turista extranjero. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿cuál fue el rubro más beneficiado? Bueno, como siempre la hotelería, la gastronomía son donde comienzan a derramar este porcentaje y en el comercio históricamente está entre el 5 y el 7% el aumento en los sectores, en los recorridos turísticos. Siempre estamos refiriéndonos a ciudades como la ciudad de Mendoza. ¿También le fue muy bien en lo que es indumentaria? ¿Qué otros rubros? Bueno, en el sector del turismo lo que se ha visto muy favorecido este fin de semana han sido las zapaterías, las perfumerías, por los amigos chilenos o brasileros que nos han visitado, donde se ha visto un incremento de las ventas. Alín, la mayor cantidad de personas, ¿cuánto gastó por día creen ustedes? Hay un promedio que está entre, este promedio que saca CAME está entre el 13 mil pesos y 16 mil pesos según los sectores del promedio que ha gastado por turistas. ¿Y de aquí, de distintas provincias, de dónde más nos visitaron? Bueno, de alrededor, como siempre, San Juan, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, de Santa Fe hubo mucha gente también, o sea que, bueno, ha estado bastante, de todos los lugares del país nos han logrado visitar. ¿Mayormente se compra en efectivo, todas estas compras se realizan en efectivo, también, digo, en el sector gastronómico, o se ingresa la tarjeta? Bueno, hay mucho uso de tarjetas, incrementado, y efectivo también, donde lográs mejores descuentos. Bueno, viene bien, digo, por las ventas como venían, un fin de semana largo, la cantidad de visitantes, digo, también para las galerías, que también ustedes están haciendo un foco en este sector, que es el más perjudicado, ¿no? Sí, estamos tratando de sumar, hay sectores que todavía no logran una reactivación total, esto que tenemos, que vivimos el día a día, el sector de comercio, no es una reactivación, pero sí el mantener los negocios abiertos y dar empleo, eso es positivo. ¿El porcentaje de trabajo informal lo tienen en la provincia aproximadamente, en el sector del comercio? Bueno, nosotros creemos que hay un, se mantiene este 40, 50, 60, 50, 50, pero bueno, esto también hace a que haya, de alguna manera, empleo, pero también hace a la deslealtad comercial. Este, bueno, es todo un debate que se va a tener que venir, que dar en los próximos meses, con las elecciones, que los políticos tendrán que darle una propuesta para poder tener claro qué vamos a hacer, cómo podemos planificar y no vivir en esta incertidumbre. Por allí se contrata al empleado tres meses y se lo deja sin trabajo, o se va a otro trabajo, ¿es así la situación? Es muy difícil el tema del empleo, porque, bueno, hoy día los jóvenes no tienen esa cultura del trabajo, de la permanencia en el trabajo, preparar a un joven para ingresar a una empresa, no te tarda menos de seis meses prepararlo y cuando terminas de prepararlo se va. Este tema de los viajes, este tema que terminan de estudiar, o que no era lo que ellos buscaban para... Bueno, esta modalidad hay que buscar una forma donde el sector empresario con el sector sindical y el gobierno podamos acordar un empleo permanente y que no tengamos el temor de tomar para los juicios laborales. ¡Gracias!